Así llegaron sus uñas y probablemente te dirás es mejor quitar este diseño, este set completo y hacer uno nuevo. Aquí te voy a mostrar el paso a paso cómo vamos a hacer un mantenimiento, un relleno que va a quedar hermoso. Así eran sus uñas hace un mes, pero ya con el desgaste, pues obviamente y el crecimiento, es necesario volver a hacerle mantenimiento. Si no tienes extractor de polvo, puedes colocar una servilleta como lo hice yo, lo puedes humedecer con algún desinfectante y mira cómo todo el polvo que va saliendo a la hora de devastar utilizando nuestras puntas, cae sobre la servilleta y luego es mucho más fácil recogerlo, tirarlo y mantener más limpia nuestra mesa. Acá voy a comenzar con mi fresa, quitando el exceso de producto. Una vez que hice ya mi preparación, voy a colocar mi primer y vamos a crear el relleno. En este caso voy a estar utilizando Cover y mira que voy a tomar la cantidad de producto que yo necesito. La llevo de un lateral al otro y luego difumino perfectamente con la aplicación que ya estaba anterior. Mira qué bonito aspecto le vamos dando, ya se va viendo la diferencia y voy a hacer exactamente lo mismo en el resto de las aplicaciones. Apliqué mi primer y me voy trabajando con las perlas del tamaño que yo considero que necesito. Me encargo de perfeccionar mi zona de cutícula y luego voy a difuminarlo, voy a integrarlo sobre el trabajo que venía anteriormente. Mira cómo ya vamos dándole otra apariencia totalmente diferente y la verdad es que este trabajo es mío anterior. O sea, yo no haría relleno o mantenimiento sobre un trabajo de otra persona, no. Yo sobre mi propio trabajo sí, porque yo sé el trabajo que hice, el material que utilizo. Así que aquí ya nos vamos con nuestro proceso de limado. Estoy utilizando una punta cónica para ayudarme a perfeccionar perfectamente la zona de cutícula y evitar lastimar, además de área de superficie, también laterales. Mira cómo se ven ya después de nuestro proceso limado. Sí o sí, valió la pena. Así que voy a comenzar ahora a limpiar muy bien la superficie para quitar todo residuo, todo polvo y que no se contaminen nuestros geles o el top o lo que vayamos a estar utilizando. Así que cepillo muy bien para que quede 100% limpio y mira cómo se ve de preciosa ya esta aplicación. Me gusta colocar primer en zona de cutícula. Esto es para evitar levantamiento prematuro. Ahora sí es momento de colocar el top y aquí me aseguro de colocar la cantidad necesaria y no tocar piel. A mí me gusta comenzar en zona central y luego llevo ese mismo producto hacia los laterales. Me encanta cómo se ve preciosa esta aplicación. Parece recién hecha y ya nos vamos con la decoración. Aquí es donde realmente disfrutamos este paso. Me encanta cuando ya llego al momento de decorar. Así que sobre esta aplicación que viene quedando como un baby boomer, voy a colocar un poquito gel de construcción y voy a colocar este efecto flake. No sé si estuviste en una transmisión donde hice exactamente este diseño en una práctica y hoy lo vamos a hacer en un diseño o en un set real en una clienta. Así que coloqué el efecto lleve a lámpara y ahora voy a estar colocando un sticker. Tú puedes utilizar corazones, mariposas, flores, estrellitas, lo que a ti te guste o lo que el cliente elija. Vuelvo a colocar una capita de gel de construcción para asegurar mi decoración y llevo a lámpara nuevamente. Ahora sí voy a estar colocando este efecto velvet de la marca Lua que es una belleza. Voy a cubrir toda la superficie, todo el glitter, toda la uña como tal para que nos quede 100% con un resultado mate. Me encargo de igual manera de cubrir mis laterales y no tocar piel. Voy ahora a trabajar con unos destellitos de luz o simulando esos destellitos de luz. Así que coloco un puntito con gel painting y luego con mi liner voy a crear como estos hilitos así alargados, unos más que otros. Y esto lo volvemos a llevar a lámpara y así tal cual va a quedar, no necesitamos ponerle top ni nada. Así queda muy bonito, no es necesario como protegerlo por así decirlo. Voy a crear estos puntitos por aquí y por allá sin saturar mucho pero dándole este destellito. Voy a colocar ahora cristales porque casi nunca pueden faltar. Me gusta mucho utilizar estos tamaños así pequeños aunque va a depender también del gusto del cliente. Aquí voy a comenzar en mi zona central y luego me voy hacia los laterales creando como esta coronita en cristales más grandes, más pequeños. Los estoy adhiriendo con gel de construcción. Aquí apliqué una perlita más para colocar el último cristal que vendría siendo el más pequeñito. Luego que he terminado de colocarlos, los llevo a lámpara por dos minutos aproximadamente. Y ya por último vamos a terminar colocando nuestro top en el dedo pulgar que casi siempre me preguntan. Y así llegaron sus manos. Acá te voy a mostrar cómo se fueron. Yo amé esta transformación. De verdad que disfruto tanto mi trabajo porque cuando veo los resultados de mi esfuerzo, de mi dedicación, me encanta ver que mis clientes se van felices, que disfruto lo que estoy haciendo. De verdad que me siento súper afortunada de poder hacer algo tan lindo como el arte en uñas y beneficiarme económicamente de esto. Acá te compartí este paso a paso que seguramente te puede servir de algo y ese sería realmente una gran alegría para mí. Cuéntame qué fue lo que más te gustó el día de hoy. Por acá te dejo mi Instagram por si quieres ir a seguirme para más ideas de arte en uñas. Gracias. Gracias. Gracias.